A veces se disfrazan de editoras y al ratito se disfrazan de Red de Mujeres con Cristina. Están a Rosy, la Silvia viene corriendo porque estacionó el auto por ahí y está la Patricia. Están todas, como si estuviéramos en la radio por aquí, en la Secretaría de Cultura, en el viejo edificio del Banco Hipotecario, viejo y hermoso edificio. Bueno, antes de que la red tome la posta, quiero felicitarlo porque estuve en la presentación de la editorial. Fue una maravilla. Gracias, Julio. Se van a ser ricas. Muchas gracias, Julio. Se van a ser ricas, te digo, ¿no? Ya me dijeron. Tiembla planeta. Tiembla planeta. Tiembla planeta. Sudamericana, alpaguara, todas las tres juntas tiemblan. Bueno, eso, quería contarles, quería contarles también a la gente que este fin de semana, en realidad tendrían que estar allá en la biblioteca, pero se van a Buenos Aires, ¿sí? A ver, cuéntame. Nos vamos a Buenos Aires, partimos el viernes, un grupo de la Red de Mujeres con Cristina, a un encuentro que es un encuentro de la red, justamente, pero de todos los nodos del país, es decir, es un encuentro muy federal, muy federal, donde, bueno, las mujeres que estamos en todo el país trabajando esto de los fragmentos de Cristina y de otros autores para argumentar la política y construir una nueva forma de hacer también la política, vamos a ponernos en sintonía juntas, el Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, en fin, de todos los lugares donde lleguen las mujeres y, bueno, y vamos a contar con la presencia de Tatian, va a estar en la, en el encuentro. Cuéntame quién es Tatian. Contá, Pati. Tatian es un pensador, periodista, docente, que ha escrito varios artículos en Página 12, uno que nos llamó mucho la atención a nosotros, lo conocimos a través de ese artículo donde hablaba de los derechos y la gestión de Néstor Kirchner como la gestión que pone en valor los derechos humanos y cómo cambia la categoría de necesidad de derecho, es un artículo muy hermoso, no me acuerdo en qué fecha salió de Página 12. Y fue cerca de la muerte. Cerca del fallecimiento de Néstor Kirchner. Cerca después, digamos. Cerca después, sí. Cerca después. Así es. Él es el, digamos, el personaje principal junto con María Pía, ¿cómo se llama? López. María Pía López. Notable socióloga. María Pía López. Integrante de Carta Abierta, notable socióloga argentina. ¿Motable? Notable, sí. Y el profesor Eduardo Rojas. Y el profesor Eduardo Rojas, que... El profesor Eduardo Rojas fue el secretario general de la Central Única de Trabajadores en Chile en la época de Salvador Allende. La CUT. Que luego del exilio estaba pegando la vuelta para regresar a Chile. Regresó por un tiempito nomás y luego se volvió a Buenos Aires. Y allí se quedó definitivamente porque formó pareja. Su pareja es una de las integrantes de la red de Mujeres con Cristina de Buenos Aires. Así es que Eduardo Rojas también va a estar, porque además él es uno de los formadores del pensamiento que aporta a la red estas ideas de la nueva perspectiva de hacer la política. A ver, iba por ahí, digamos. Yo iba por ahí. ¿Qué entienden ustedes por nueva perspectiva de hacer política o la nueva forma de hacer política? Porque, ¿sabés por qué lo pregunto? Porque supongo que las y los oyentes que están escuchando deben haber escuchado muchas veces. Yo no quiero hacer una comparación perversa. Pero también Macri llegó al gobierno porque decía que venía con una nueva forma de hacer política. Está bien. Sí, está bien. Claro, bueno. Pero por eso digo, me parece que es importante que especificen qué entendemos nosotros, desde el campo nacional y popular, por nueva forma de hacer política. Sí, la nueva política nosotros la entendemos no nueva porque recién nazca o recién se interprete la forma de hacerla. Yo creo que muchos políticos, muchas políticas y mucha política que se ha hecho en nuestro país, y en muchos lugares de América Latina, ha tenido esto de tener en cuenta la circulación de la palabra como palabra abierta cada vez que se somete a discusión alguna idea o alguna acción. Esto durante mucho tiempo se perdió, sobre todo durante la década del 90, concretamente, donde se vació de contenido político las acciones de los gobiernos y lo que existía era la no política. Nosotros decimos, o la política neoliberal, nosotros decimos que la nueva política tiene que ver también con romper viejos esquemas convencionales en la forma de construcción de la política. Digo como que los partidos, sobre todo los partidos tradicionales y algunos otros también, desde esta perspectiva tan vertical, donde se largan algunas ideas y no se ponen a consideración o en la discusión mayoritaria de la gente, en una forma simétrica, en una forma de horizontalidad para que sea discutida y debatida, tiene que volver a repensarse porque es la única manera de enriquecerla. Es decir, la política se enriquece cuando los compañeros y las compañeras participan. Así como nosotros decíamos una vez también en uno de estos programas, cuando la mujer entra en política, cambia la política. Y cuando muchas mujeres entran en política, encuentran también nuevas maneras de hacerla. Les quería preguntar que además de la nueva política ser una reacción a la no política neoliberal, también es una crítica a las estructuras, digamos, partidarias tradicionales. Sí, también nosotros, incluso algunas de nosotros estamos en instituciones que responden específicamente a modelos partidarios, donde también nosotros decimos con obstinación militante y con optimismo también desde la perspectiva de querer cambiar algunas cosas, que hay que revisar también, ¿no? Hay que revisar estos modelos y también entendemos que la política se cambia desde la política. Por lo menos nosotros lo entendemos así. Y por eso lo estamos haciendo y por eso lo estamos construyendo. Y creemos que hay que buscar nuevas alternancias de hacer la política. Por ejemplo, Cieneguita Cartonera es una editorial militante. Es una editorial militante que trabaja desde una perspectiva política y construye la política desde otros escenarios, que son mucho más amplios, son tal vez más complejos, pero son también más abarcativos, más ricos y abarcativos de lo que están haciendo otros colectivos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes. Una de las características que tiene la red es que intenta, y a nivel nacional, que me parece que también le da mucha carga, la intención de crear pensamiento político a partir de, digamos, no de la unidad, pero sí del debate de las diferentes voces de los nodos. Entonces, este, digamos, este encuentro tiene esta característica. La idea es intercambiar experiencias, no solo ir a escuchar a personas que desde una autoridad te van a decir, digamos, contenidos importantes, lo que hay que hacer. Porque gran parte del encuentro tiene que ver con esto de contar las experiencias, las acciones y los pensamientos con respecto a la política de hoy que se tienen en los diferentes nodos. Ustedes van a llevar seguramente la experiencia de la editorial Cereguita Cartonera. Yo no sé si hay, si ustedes conocen en los distintos nodos experiencias similares. No, a nivel de, así de editoriales o de ese tipo de emprendimientos, no, no conocemos, no, creo que no hay, ¿no? Bueno, a la vuelta nos cuentan. No, no, ¿sabés por qué lo digo? Desde el planteo mío tiene una segunda parte. Porque si bien es cierto que la ley de servicios de comunicación audiovisual tiene que ver con lo audiovisual, es decir, televisión y radio, como un efecto colateral, si ustedes quieren, produce este tipo de cosas. Cuando estábamos militando el proyecto para que se transforme en ley, que yo recién hacía alusión al buen aporte que hizo la buena oposición de enriquecer el proyecto en muchos aspectos, o por lo menos purificarlo, sacarle el ruido. Yo decía que, decíamos en la militancia, en los foros que se hicieron previos a la discusión parlamentaria, decíamos que no hay distribución de la riqueza sin distribución de la imagen y de la palabra. Me parece que en un nuevo periodo, en el nuevo periodo de un gobierno nacional popular, hay que ir por la palabra escrita ahora. Y ustedes se han anticipado, digamos, en este sentido, insisto, como un efecto colateral de la apertura de nuevos... Y eso que la ley todavía no está vigente como corresponde, digamos, con todo el plazo, el artículo 161, que es el de la desinversión, todavía está trabado en la cuestión leguleya, en la cuestión judicial. Pero me parece que es una especie de adelantamiento por efecto de la situación, lo que ustedes han hecho con este asunto. Ahora, la pregunta es, yo no sé si les da el cuero, este es el tema. No, no, no se asusten, no se asusten. No voy a hacer ninguna pregunta que tenga que ver con lo erótico. No es mala idea. Se me acaba de ocurrir que no me iba a poner yo en un compromiso. No, le decía, ustedes han encarado y con la fuerza que... Yo no sé si ustedes tenían conciencia de la fuerza que iba a tener la experiencia editorial. El tema es que la red no sea solo la editorial. Así es. Este es el tema. A ver cómo se lo son. Así es. Primero, la verdad que cuando surge la idea, es cierto que no teníamos cabal conciencia de cuál iba a ser el impacto que las realizaciones o los objetos culturales que estábamos editando iban a tener en la gente. Pero allí también tuvimos grandes facilitadores. Este espacio, entre otros, la columna que tenemos en Radio Nacional, el espacio completo de Radio Nacional que ayudó a la difusión y que verdaderamente fue conocido por mucha gente a través de la emisora. Y luego la multiplicación de amigos y amigas que se deslumbraron frente a esta propuesta porque verdaderamente, además de avanzar un paso en esto de la producción escrita, de la imagen escrita, tiene que ver también con que la editorial, en la editorial no editamos solamente los que integramos la red Ocieneguita Cartonera, sino que justamente la potencia que tiene la editorial creada a través de la red de Mujeres con Cristina, es que busca a otros colectivos para que la propuesta crezca. Y por eso es que la propuesta tiene, y la producción misma, tiene tanto de creativo, tanto de originalidad, presenta tantas aristas nuevas para descubrir, que exceden ampliamente a lo que nosotros pensábamos o cómo nos pensábamos nosotros trabajando en la editorial. Por ejemplo, digo que se hayan acercado tantos jóvenes a la editorial, nos ha dado a las más cincuentenarias y a las generaciones intermedias un impulso particular. Cincuentenaria, pero da el cuervo. Sí, nos ha dado como un impulso particular, porque digo, es como vigorizarse con voces nuevas, con perspectivas nuevas, animarse, aunque ellos dicen que nosotros somos viejitas, que queremos mucho de golpe, y bueno, ellos se prenden, nosotros nos prendemos con ellos y le vamos dando. Trabajar con colectivos es lo más maravilloso que le ha pasado a la editorial, porque digamos que colectivos de amas de casa, de mujeres que trabajan con niños, de estudiantes, de jóvenes, marca verdaderamente un punto de inflexión importante en la editorial. Micrófono para... Ah, bueno. No, una sola cosa agregar, y que además sería materialmente imposible, si no lo hacemos de esa manera, llegar con todos los proyectos de libros que tenemos, con la cantidad de libros que queremos hacer, entonces necesariamente tenemos que trabajar y seguir trabajando y buscando nuevos colectivos y nuevos lugares donde seguir haciendo libros. Hay uno próximo que no quiero dejar de comentar, una nueva propuesta, con la colectividad chilena residente en Mendoza, la colectividad Gabriela Mistral, que también tiene un espacio en la radio pública, Allende Cordillera. Allende Cordillera. Bueno, vamos a estar acompañándolos en el stand durante sus fiestas patria en la Plaza Chile, el 16, 17, 18, con cieneguita cartonera, pero además vamos a hacer con ellos, en edición de cartón, un poemario de Víctor Jara. ¡Wow! Y se van a tomar un cole mono también. No, yo lo que... Vamos a divertir. Lo que yo le quería para sumar, en realidad, plantear a la red, y en relación también a lo que decías vos, Julio, o sea, más allá de lo maravilloso que hace la red y de esta editorial que han creado, que me parece que está impresionante, como colectivo, no sé si se lo plantean o lo discutirán ahora en Buenos Aires, ¿cómo piensan la construcción de poder como colectivo? ¿Qué tal? ¿Qué pregunta? ¿Hasta las 9 de la noche? ¿Cómo pensamos la construcción del poder? El poder, el poder lo tenemos. Ya está, ¿qué más? El poder del Estado. Ah, sí, era... El poder político, sí. Nosotros creemos de verdad en un proyecto nacional y popular que se está gestando, o sea, no simplemente adherimos a Cristina porque sea mujer, porque nos guste que sea mujer, porque creemos que es inteligente y que se la puede, y que es innovador lo que está planteando, sino porque pensamos también, como dijo, que no me acuerdo quién lo dijo, pero lo voy a repetir, más que ser ella, ella está atravesada por toda una realidad que la va construyendo, por eso decimos que el poder está. Ese poder lo que hay que hacer es consolidarlo, consolidarlo en función de que sea cada vez más popular y en función de eso nosotros creo que estamos trabajando. O sea, no creo que se vaya a construir un poder de la nada, que el poder existe, pero es como que hay que tomarlo. Y el tomarlo tiene que ver con crear pensamiento político, por eso también es la red para nosotros importante desde ese punto de vista. O sea, la construcción del pensamiento político que es el que le da poder a las cosas y a las acciones, y que es acción en sí mismo. Muy bien, buen viaje, chicas. A la vuelta ya estaremos de vuelta. Traeremos novedades. A la vuelta estaremos en casa, ya habrá finalizado la feria, y ustedes vendrán con las novedades a ver qué hacemos con el poder. Seguro que traemos algo, vamos a traer de vuelta, alguna... Sí, seguramente, porque va a ser hermoso el encuentro. Seguramente, sí, seguramente, envidia total. Un abrazo, vamos a la música. Gracias, muchas gracias. Después hay timba, en esta radio hay timba que también es cultural.